Hola buenas amigos de Youtube Hoy en este vídeo vamos a hacer un experimento para ver que comedero va mejor para el pienso cuáles les gustan más a nuestros canarios y cuál es mi opinión acerca de cada uno de ellos Si te interesa quédate Bueno, antes de comenzar con este experimento en sí os quería decir que si queréis que haga un vídeo acerca de las pastas de cría que hay en el mercado que más se consumen ¿Vale? Tienes que dejar por abajo en los comentarios qué pastas de cría usas tú ¿Vale? y yo haré un recuento de las más usadas y seleccionaré cuatro y hablaré de esas cuatro para compararlas entre sí para dar mi opinión acerca de lo que pienso de cada una de ellas Pues nada, sin más dilación comenzamos Los comederos más conocidos que hay actualmente en el mercado son este individual este individual en todos los tipos que existen ya sea el de copulín esos que son más rectos ¿Vale? que sabéis que se levanta la tapadera y se soplaría para limpiar las cascarillas y luego este corrido que lo hay de distintas calidades lo hay incluso de acero carbonizado y van bastante bien ¿Qué pasa? que para la mistura yo recomiendo sobre todo este porque es mucho más cómodo se llena de una vez y demás pero le veo un inconveniente y es este ya no sé si se estará viendo bien voy a intentar enfocar a ver para que lo veáis bien ¿Veis? está rajado y luego el plástico se pasa y se pone muy feo la verdad que se pone muy feo y a mí no me hace mucha gracia este tipo de comedero por eso mismo porque yo lo lavo con ya no lo lavo con lejilla como lo sabéis pero no tengo buenos resultados entonces vamos a hacer un experimento entre estos dos que poco a poco los voy a ir quitando del aviario porque estos los tengo para el grip y estos los tengo para la mistura y como ya sabéis ya me he pasado otra vez al pienso así que la mistura es nada que la cabe estos van fuera seguramente no los he tocado bien y luego vamos a probar también estos dos esto que es una tolva ¿Vale? que ya la habéis visto por el canal de Gecko que la usa Gecko ¿Vale? y algunos más y luego esto es otro tipo de tolva que ha salido recientemente en el mercado tiene cuatro dispensadores como veis ahí ¿Vale? se introduce la mistura o el pienso por aquí e irían saliendo y cuando el pájaro pique pues van cayendo los granitos a los dispensadores bueno ¿Cómo vamos a hacer el experimento? pues vamos a usar en mi caso ya pienso porque bueno cada uno con la mistura como es algo muy extendido ya tendréis vuestros comederos que más gustan y demás yo voy a usar el pienso ¿y cómo lo vamos a hacer? bueno pues ¿cómo vamos a hacer el experimento? pues bien vamos a dejar los comederos ¿vale? cuatro días seguidos en la jaula y vamos a ponerlo en la jaula de la hembra que es donde hay más pájaros y donde yo creo que el experimento va a tener mayor rigor entonces vamos a coger el pienso que yo lo tengo aquí en este bote ¿vale? y vamos a echar un cazo en cada uno de los comederos un cazo de estos de dispensador que tiene aquí una medida vamos a echar alrededor de 40 o 50 gramos en cada en cada comedero ¿vale? así que echamos aquí el primero echamos aquí el segundo mientras relleno deciros que los canarios tienen querencias como veis aquí querencias no carencias que también que pueden tener carencias la querencia del pájaro o del animal en cuestión es que tiene costumbre y los pájaros tienen la costumbre de comer casi siempre en el mismo tipo de comedero yo tengo pájaros a lo mejor que siempre lo ves comer en el mismo y sin embargo el otro siendo su hermano puede comer siempre en el otro y no se mezcle ¿vale? no sé por qué pero son las querencias de los animales entonces yo sé por ejemplo que ellos tendrán querencias a comer en este tipo de comedero o en este más que las torvas no sé por qué pero los míos son así así que bueno si hay que dejarlo un día más pues para que sea algo más significativo pues lo dejaremos así que nada vamos a terminar de llenar ¿vale? terminaremos de llenar el último comedero que nos queda y los veremos pues todas las aulas a ver cómo funciona bueno pues aquí veis ya los comederos puestos este es el tipo tolva ese que tiene cuatro dispensadores ahí el grip que lo vamos a quitar ya mismo estos comederos porque voy a poner bebederos con grip me gusta más el bebedero lo veo más más útil el individual con tapadera ¿vale? y luego el comedero corrido como veis ahí y allí detrás la tolva esa que es más famosa que la tienen ya varios criadores tiene debajo su depósito no sé si se aprecia a ver si la podemos coger mejor tiene debajo un depósito para que lo que el pájaro coma ahí lo veis ya que no caiga en residuos a la bandeja y nada aquí están que tengo que que voy a limpiar la jaula y aparte de limpiarla voy a pintarla también voy a meterle aquí un poquito de categoría os quería comentar una cosa mirad últimamente los vídeos tienen varios o sea ha subido el número de dislikes y quisiera saber si es que tengo unos haters que me aman porque los haters no sé si sabéis que cada vez que os metéis a reproducir un vídeo mío se monetiza aunque me favorecéis más que me me perjudicáis un dislike no me hace nada que veáis las reproducciones pues aumenta el número de monetización y si es que verdaderamente los vídeos no están gustando o que el contenido no lo veis útil o no sirve o no no sé no os gusta pues nada que me lo dejáis también por los comentarios aparte de lo de la pasta que este es el vídeo en el que os pido que me deis vuestra opinión acerca de la pasta y que me digáis qué pasta usáis bueno pues empezad solamente era eso que vieseis aquí el experimento que vamos a hacer que pasaremos a comprobar cómo están los cometeros dentro de cuatro días vale y nada bueno pues ya estamos aquí hoy estamos a lunes 26 espero que hayáis pasado una feliz noche buena y que lo hayáis disfrutado de vuestros amigos de vuestra familia de vuestros seres queridos y bueno ahora vamos a continuar a continuar con el experimento que os comenté esta era la tolva vale el comedero individual y el comedero corrido bueno pues claramente viendo también la tolva de allá atrás podemos ver quién es el ganador estaba claro que iba a ser el comedero corrido ¿por qué? pues bueno por el tema que os comenté de la carencia de los animales están acostumbrados siempre a comerse la mistura ahí y entonces a ellos les gusta bastante ese tipo de comedero porque ya están acostumbrados se les hace sencillo pero os quería comentar y así hacíamos ya un review del resto este comedero va muy bien también porque si levantamos la tapadera seguramente tengan el efectivamente ahí se ve claramente que bueno pues que han estado comiendo y todo el rollo que está ¿veis? que está hondo está como ahondado entonces ganador claramente el comedero corrido luego podríamos poner en segundo lugar este comedero luego este tiene un problema y es que con el pienso ¿vale? se atasca las bolas no pasan a los dispensadores entonces yo personalmente no me la juego al ponerle un comedero de tolva de este tipo ¿por qué? porque sinceramente si algún día se me olvida revisar las tolvas se pueden morir de hambre así que no me gusta luego vemos por aquí lo que os estaba comentando si veis ahí los dispensadores no tienen ni una bola nada vacío así que no me merece nada la pena y aquel pues podéis ver ¿cómo está? que tienen en el fondo unas unas bolas pero que del resto no se han comido nada absolutamente nada así que aparte no me gusta pues mira se cagan en lo alto y bueno no me gusta por lo tanto comedero para pienso decididamente me voy a quedar con este yo usaré este pues en el caso de que lo tenga de manera individual pues pondré un comedero de estos que dura para una semana perfectamente el pienso tarda en consumirse muchísimo muchísimo más que la mixtura así que nada espero que les haya gustado ahí tenéis a una de las agatas estas ya están es que están enormes de cordas si la veis así es que están enormes 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 y ahí abajo la de 89 que está ahora más puja por la humedad la verdad que hace ya fresquito se nota fresquito y los machos pues ya están aquí juntos en una jaula volando pues nada amigos espero que les haya gustado este tipo de vídeo ya sabéis si queréis que llegue un vídeo de las pastas déjamelo por tu comentario hasta otra luego este tiene un